Bien, estamos con Marcelo Uriante, autor del único gol con el que Porteño venció a Curuzú de local. ¿Sensaciones del partido? Una felicidad inmensa por toda la familia que viene a alentarnos, más que nada por ellos, el triunfo y todos nosotros que metemos barra en todos los partidos. ¿Se le ganó un rival difícil? Sí, la verdad que sí, partido muy difícil, pero bueno. ¿Qué se siente ser el goleador del equipo donde te has criado? Sí, es algo increíble, más que nada por los chicos, porque ellos me hacen goleador a mí, porque cada pelota que pelean ellos, yo soy el comodín, digamos, el que la empuja, pero más que nada es una felicidad inmensa por todos nosotros. ¿A quién le dedicamos el triunfo? A la banda, que siempre nos viene a ver, al burrito y a todo el equipo, principalmente al equipo. Marcelo Uriante, gracias. De nada.